Hoy tenemos 52 pacientes hospitalizados, de los cuales 22 están confirmados para COVID. Esto representa un porcentaje de ocupación del 3%, y 14 pacientes están graves, necesitados a un ventilador mecánico. Ese es el escenario epidemiológico del día de hoy, por lo cual insistimos, no confiarnos, no bajar la guardia, aunque estemos vacunados, debemos de seguirnos cuidando, extremar precauciones, no queremos que nadie lleve el virus a casa, que nadie más se hospitalice como era por esta situación, así que a ponerse cubrebocas y a seguirse lavando las manos con muchísima frecuencia.